Trabajar nuestros abdominales de forma segura es muy difícil, sobre todo porque forzamos demasiado el cuello y la espalda, lo que puede producir a la larga dolorosas lesiones. Para eso la solución para darle esa definición que tanto quieres a todo tu abdomen es el cinturón estimulador de abdominales de Beurer. Rodrigo, estoy fascinada con este cinturón, ¡qué bueno! ¿Cómo estás María Luisa? Un gusto saludarte. Bien, yo también estoy muy contento porque este es uno de los productos que a mí más me gusta de nuestro Club Falada de la TV. ¿De qué manera estimula los músculos? Mira, el cinturón entrega unos pequeños golpecitos eléctricos que en el fondo hacen que se contraiga tu abdomen y se relaje. Exactamente lo mismo que hacemos con nuestros ejercicios convencionales. Ahora, yo vengo con el mío acá, por favor. ¡Ay, ni se te ve, cállate la facha! Ya está, ya está listo. Yo estaba conversando contigo, ustedes no se dieron ni cuenta y yo ya estaba trabajando mis abdominales. Ahora, estoy en un nivel de intensidad de 7 porque tiene 40 niveles de intensidad. Lo voy a subir un poquito para que puedan ver la forma en que se contrae. Mira, ahí estoy en 20 y ahí ya estoy sintiendo inmediatamente, a ver si pueden ver. Oye, se nota como se te marcan, increíble. Y ese movimiento que ustedes ven ahí, no soy yo, en la máquina. Ah, tú no estás, no estás contrayendo el abdominal. Es el cinturón el que me está provocando este movimiento de contracción. Ahora, con este cinturón y en una sesión de aproximadamente 5 minutos, tú puedes lograr hacer aproximadamente, escuche bien, 200 abdominales en 5 minutos. ¿Y solo se trabaja la parte frontal o también las partes laterales? Esa es otra gran novedad, María Luisa, porque tengo estos electrodos que me ayudan a eliminar o a reducir el famoso Michelin o el rollito que tenemos acá al lado, que de verdad... Que es una pesadilla. Rodrigo, ¿y cómo aplicamos este cinturón? Mira, muy sencillo. Te voy a pedir que me tengas el vaso porque te voy a mostrar con mi cinturón lo fácil y sencillo que es utilizar este aparato. Mira, ahí, bueno, está un poquito húmedo porque yo estuve recién haciendo abdominales. Esto demuestra que es efectivo, que realmente trabajaron los abdominales. Ahora, lo importante de esto es mojar los electrodos que tiene acá, que son cuatro. Tiene dos frontales, lo podemos mojar con agüita o también, si quiere y gusta, lo puede mojar con saliva. Simple, en la misma posición. Siempre debajo de la ropa, el contacto directo con la piel. Ahora, es importante recalcar que la piel te está limpia, sin crema. Eso es todo, María Luisa. Mira, ya estoy ahí, a la altura del ombligo. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar los abdominales inferiores, yo acomodo esto para que los electrodos queden justo donde yo quiero trabajar. Aquí está el panel de control, que es el panel LCD. Aquí manejamos los programas, manejamos la intensidad. Acá, en el manual, sale todo, María Luisa. ¿No duele? No, no duele. Eso es lo rico porque, a ver, produce un pequeño cosquilleo, pero es un cosquilleo agradable. Aprovecho de comentar que es muy importante que al minuto de ocupar el cinturón no estén, por ejemplo, con algo metálico, los famosos piercings que están muy de moda, mujeres embarazadas también. Es contraproducente porque estamos trabajando con golpes eléctricos. Rodri, un placer, como siempre. Sigue ejercitando. Sigo ejercitando aquí. No, feliz. Yo tengo el mío en mi casa. Eso. Es uno de los productos favoritos. Yo lo voy a adquirir. Ya vas a ver nomás. Y ustedes ya lo saben, aquí en Club Palabela TV siempre tenemos los mejores productos y a los mejores precios. Palabela TV